Es un momento súper difícil para mí, la verdad, yo creo que todo el mundo lo puede saber. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Hija de Laura Bozzo rompe el silencio y ventila a su madre. La prensa Patitas para que te quiero llegó a sorprender a la joven influencer Alejandra de la Fuente, pero antes de saber cómo reaccionó, entremos en contexto. Poco o nada queda de la mansión valorada en 3 millones de dólares que la conductora Laura Bozzo tenía en Miami y que perdió por no hacer frente a una deuda de casi 50 mil dólares. Luego de ser desalojadas madre e hija, ocuparon un apartamento de la zona financiera de la ciudad, pero hace unos meses las echaron a la calle por llevar meses y más meses sin pagar el alquiler. La deuda ascendía a casi 47 mil dólares. En medio de esta situación, Laura Bozzo acudió a México donde estuvo trabajando hasta que la justicia la puso en busca y captura, acusándola de haber defraudado 600 mil dólares. Pero lo que todo el mundo se pregunta, ¿dónde está Laura Bozzo? Es un momento súper difícil para mí, la verdad, yo creo que todo el mundo lo puede saber. De igual manera, dijo haber perdido contacto con su madre después de esta situación. Agradecería un poco de respeto también por una situación tan difícil como la que estoy pasando. Yo estoy viendo para mudarme, pero la verdad que eso ya viene el tema segundo, ¿no? Para mí lo principal es que todo se pueda solucionar lo antes posible, que todo pueda aclararse y que mi mamá esté bien, porque yo no sé nada. Sobre los problemas de salud que se encontraría enfrentando Laura, comentó. No tengo contacto con ella, yo la verdad que estoy súper nerviosa con todo este tema, estoy súper mal. Yo creo que todo el mundo sabe que yo y mi mamá somos muy pegadas y a mí esto me está costando bastante. Pero él sufre muchos ataques de pánico del estómago, yo creo que fue algo público que a ella le abrieron el estómago. También aseguró que su madre se encuentra muy agradecida con México, quien es su segunda casa. Es una persona muy trabajadora y es algo que pronto se va a solucionar, de la mejor forma. Yo creo que México es un país que le dio una segunda oportunidad a mi mamá. Siempre va a ser agradecida con ese país. Pero, ¿qué pasó con el departamento que fue vendido repentinamente? Creo que todo el mundo fue afectado con el tema de la pandemia y lamentablemente ellos pusieron abogados, pusieron todo. Yo creo que lo mejor que pude haber hecho es agarrar mis cosas e irme. También habló sobre la reciente boda de su hermana. Sí, yo sé, siempre le deseo lo mejor, es mi hermana. Ella también está pasándola bien difícil. Finalmente envió un mensaje a su madre, Laura Bozzo. Que tenga fuerza, así que pronto todo ojalá se arregle. Te emocionas, ¿no? Porque... Es mi mamá y espero que pronto se arregle todo. Es mi mamá y espero que pronto se arregle todo.